¿Se me oye o me...? ¿Se me oye, no? No, por el micrófono. Ah. ¿Conferencia? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Torroja por invitarnos y a todos los presentes por acudir a esta jornada, por las presentaciones que han sido todas muy interesantes. Y, bueno, Geocisa y yo, que soy Eduardo Martín, soy el responsable del servicio de auscultación de infraestructuras, pues vamos a finalizar un poco, entre comillas, las presentaciones con una presentación muy general, muy ya menos técnica, un poco para explicar por qué una empresa como Geocisa está inmersa en un proyecto como este. Entonces, mi departamento lleva prácticamente 25 años metido en el mundo de la auscultación, digamos, geotécnica, convencional, la que todo el mundo, digamos, un poco conocemos. Y, bueno, hay ciertas incursiones, se han hecho muchas cosas en el tema de vibraciones, pero es sorprendente cómo en los últimos años ha habido una preocupación por muchos clientes, por muchas empresas, por muchas instituciones, por el tema de las afecciones, de las vibraciones a estructuras, a obras, al entorno, entiendo por un desarrollo claro de tecnología y un poco del tipo de preocupaciones, de análisis al que se está llegando actualmente. Vamos a dar una serie de pinceladas. Lógicamente, hay muchísimas posibilidades, muchísimas aplicaciones que se nos ocurren, pero las que, curiosamente, o porque han sido más sistemáticas en los últimos tiempos, han aparecido. En primer lugar, lo que sería una verificación del comportamiento estructural, tanto en fases de construcción, lo que sí que ampliamente ya es conocido como pruebas de carga, como una especie de validación de las estructuras, por supuesto que en las fases de explotación, con análisis del comportamiento, estudios en estructuras singulares ante acciones externas, tipo sismo, viento, que son las más conocidas, pero muchas otras que se nos pueden ocurrir, y una serie de una especie de cajón desastre, llamaría yo, de afecciones a terceros por procesos constructivos, en el que nos han aparecido algunos casos singulares realmente de clientes que les han surgido problemas de control de vibraciones, que puede ser en edificios, en infraestructuras y en equipos sensibles, algo que cada día es más demandado. ¿Qué ventajas vemos que un proyecto como este puede aportar a todos estos casos que he expuesto, que insisto que no son todos los que hay, pero son los que con más frecuencia se nos están presentando? Pues lógicamente, por un lado está el tema de los sensores, buscar unos sensores de bajo costo, que tengan un mínimo consumo, que tengan un fácil despliegue y colocación, que lógicamente sean inalámbricos, y luego una segunda parte que no hay que despreciar y donde yo creo que también hay que incidir mucho, que es todo el tema de las herramientas de análisis, ya que aquí es donde muchas veces se consigue información, se consiguen datos, pero no se... Esa información a veces es muy grande y hay mucha dificultad para analizar realmente toda esa información. A veces este tipo de digamos de proyecto nos puede servir para prescindir de un gran número de sensores y extrapolar digamos el comportamiento de una estructura con un mínimo número de elementos colocados, obtener este tema algunas cosas se repasarán conceptos que hemos visto en anteriores, lo que es la foto o la huella, es decir, el ver cómo se comporta una estructura en un momento dado e ir haciendo comprobaciones sucesivas en el tiempo que nos permiten ver cómo evoluciona esa estructura, que lo que llamaríamos la foto o la huella, es decir, es algo que es muy fácil de entender cuando hablamos de instrumentación geotécnica pero es más intuitivo en el tema de las vibraciones. Lógicamente todo esto nos puede permitir y nos debe permitir hacer una detección automatizada de posibles daños y que lógicamente hoy en día con las optimizaciones de recursos lo que nos va a llevar es a invertir lógicamente en aquellos momentos donde realmente veamos que pueda ser necesario hacer una optimización de nuestra económica, digamos también. y crear mapas de riesgo que nos permitan un poco detectar y anticiparnos a los problemas. Bueno, en el primer caso la verificación del comportamiento estructural en lo que llamábamos la validación constructiva las pruebas de carga es un ensayo puntual que se lleva haciendo ya mucho tiempo es decir, que es ampliamente conocido que básicamente previo a la puesta en servicio de una estructura especialmente si es singular pues se hace una prueba digamos lo más real posible a su estado funcional pues con con trenes de prueba o con camiones dependiendo de qué tipo de si es una estructura ferroviaria o carretera pero a pesar de que lleva es un tipo de ensayo que se lleva haciendo mucho tiempo pues es un análisis principalmente estático es decir, hasta ahora y un poco por lo que hablábamos antes la dificultad a veces del análisis es la que hace que no sea sencillo y se han hecho incursiones se hacen pequeños algunos cálculos pero digamos que es una línea en la que hay un gran interés por seguir avanzando en esta misma línea pero ya hablamos de digamos de ensayos ya no puntuales sino ensayos en el tiempo pues sería un poco este mismo tipo de 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 estudios pero digamos con con un más temporales por ejemplo como estructuras como el puente de Sancho el Grande en Navarra donde en una serie de tirantes pues se colocaron una serie de acelerómetros muchas de estas cosas cuando las ves son casi hasta un poco caseras es decir porque realmente hay cierta carencia por eso el tema también de de ahondar en el tema de los sensores es decir ahí veis como los acelerómetros pues claro cada tirante pues tiene su inclinación para que más o menos todos midan en la misma dirección pues había que que crear enseñar un pequeño artilugio que hiciese que todos los acelerómetros estuviesen colocados de la misma manera es decir son cosas que en las que hay que ir como mejorando otra estructura muy similar en la que también se medían aceleraciones y deformaciones en el tablero en el embalse de barrios de luna con también con una serie de estudios bueno estos son digamos una serie de trabajos que se han ido haciendo en el tiempo desgraciadamente a veces muy puntuales a veces más sistemáticos en cuanto a estructuras singulares aunque sea repasar un poco ya la presentación que se hizo al principio pues bueno está el tema a veces del viento este es un tema un poco singular que es la torre de control del aeropuerto de Alicante en la que bueno la estructura tenía un diseño especial y bueno finalmente después de que ya se puso en servicio pues los controladores aéreos empezaron a tener problemas de mareos en la zona técnica en la zona en el cuarto técnico fundamentalmente porque las vibraciones que sufría un poco la estructura se hicieron una serie de estudios colocando una serie de acelerómetros de control de estudios y finalmente bueno como anécdota o como bueno como conclusión pues se decidió colocar un péndulo de gran masa para compensar los movimientos que tenía que tenía la torre es decir para ver un poco como este tipo de problemas a veces es decir sin despreciarlo pero a veces la arquitectura manda más que la funcionalidad de las cosas es decir el edificio seguramente pues lo ves así es muy bonito depende de gustos claro pero a lo mejor nadie había valorado el confort que debe tener una estructura realmente para su trabajo y realmente lo que había que a lo mejor es haber tenido en cuenta eso en el diseño y bueno luego pues se hizo una serie de correcciones y la estructura pues se ha corregido en ese sentido también con estudios de movimientos de gran importancia sin llegar al sismo realmente es decir en la torre de bueno la torre actualmente de Bankia de Caja Madrid estudiando un poco colocando dispositivos también en las plantas superiores para ver un poco cómo se comporta esa estructura frente a movimientos importantes y finalmente lo que serían las afecciones a terceros por procesos constructivos y aquí os bueno os comento una serie de ejemplos que nos han surgido el primero de ellos el título a lo mejor es un poco reversado afecciones de infraestructuras existentes por cambio de tipología en edificios contiguos bueno si veis es el único que no tiene ninguna obra en concreto porque de estos han surgido varias obras y fundamentalmente pues sucede sobre todo en ciudades donde hay una red de metro ya existente a veces antigua y digamos hay una serie de rehabilitaciones en edificios de cierta edad en el interior de la ciudad lógicamente con la falta de espacio que hay en esas ciudades pues cuando se hacen estas rehabilitaciones y para digamos optimizar y sacar rendimiento a estas obras pues se atiende a hacer excavaciones para conseguir algún sótano alguna planta de garaje de algún tipo de pues de para trasteros lo que sea lógicamente para valorizar esta obra ¿no? en sí esto a veces aparentemente no da ningún problema pero nos encontramos con que esta excavación que se hace pues afecta a terceros edificios que están próximos ¿por qué? porque lógicamente al hacer un vaciado cambiamos las condiciones de amortiguamiento del terreno y una estructura una infraestructura de metro que ya existe contra un edificio que también existía y que a lo mejor nunca ha sido afectado por él cuando hay un edificio en medio que sufre una excavación lógicamente deja de producir ese fenómeno de amortiguación y nos encontramos con que ese tercero acaba denunciando o reclamando a la infraestructura cuando ambos han existido y han convivido sin problemas entonces cada vez es más demandado también una serie de estudios de vibraciones previos a edificios próximos ya no sólo al que se esté construyendo para digamos evitar estas reclamaciones futuras ¿no? y este tipo de estudios conviene hacerlos previo a la construcción porque en la fase sobre todo de cimentaciones cuando es posible colocar algún tipo de elemento antivibratorio o digamos utilizar alguna solución previa que nos evite digamos esa incomodidad futura ¿no? Otro ejemplo que se nos está dando también bastante a menudo es obras que incluso porque el propio cliente tiene en sus instalaciones pues tiene equipos sensibles como centros de procesados de datos tiene turbinas tiene todo tipo de equipos que os imaginéis que cualquier pequeña vibración le afectan a su normal funcionamiento a veces estamos hablando de centros de procesados de datos de mucha importancia que no pueden sufrir ninguna afección pues digamos se está tratando también de estudiar un poco y de minimizar cómo cómo afectan estas obras que se hacen a estos edificios un caso curioso se nos dio en las obras del metro de Málaga en unas gráficas que existían en las que pues era una imprenta que hacía hacía cómics y hacía cromos para y lógicamente las obras del metro próximas que se estaban haciendo en ese momento pues afectaba a los equipos y los equipos eran de tal sensibilidad que lógicamente les podían obligar a tiradas enteras de estos trabajos pues que podían hacerles inservibles con lo que se colocó un equipo de control de vibraciones para asegurar que no se hubiesen afectado esos equipos en este tipo de casos el mayor problema que siempre se da y que se ha tocado también es un poco el tema de las alarmas que es un tema que ya es digamos un poco ya delicado tanto en este tipo de cosas de vibraciones como incluso en la propia auscultación geotécnica que es quien pone el cascabel al gato es decir quien pone la alarma es decir está muy bien decir todos tenemos datos hemos medido todos tenemos todos muy claro que estamos midiendo y ahora y lo que me da es bueno o es malo pues muchas veces ni idea afortunadamente en este tipo de casos en tema de equipos sensibles muchas veces lo que se hace es preguntar al fabricante de estas imprentas al fabricante de estos CPDs de estas turbinas y decirle bueno cuál es tu vibración digamos que tú has visto en servicio pero a veces incluso sus propios ensayos no son muy claros y es complicado a veces ponerle un poco el cascabel al gato pero al menos sí que puedes tener un orden de magnitud una idea de lo que tienes o al menos una tendencia a lo que quieres evitar y esto es un poco unas pinceladas generales sobre cosas sobre casos que cada día se están presentando más y que yo creo que son muy interesantes y que lógicamente el proyecto este en el que estamos enmarcados pues lo que hace es mejorar un poco todo el tema de los sensores y especialmente también el tema del análisis que se quiere hacer de la información obtenida muchas gracias 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 gracias